¡Na na na! ¡Me gusta! ¡Oh, una ovejita! ¡Oh, la ovejita! ¿Cómo anda? ¡Ah, me ignoró! ¿Qué? ¿Pero qué es eso? ¿What the fuck? ¡A ver! ¡Un diamante 64, un heredito! ¡Dale, amigo! ¡Dale! ¡Oh, sí! Vamos a ponernos este pinche diamante acá. ¡Ponte aquí! ¡Vale! Me pongo acá. ¡Nedita! ¡Nedita! ¿Qué? ¡Deme, mi nederita! ¿Qué me estás cantando? ¡No, amigo! ¡No! 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 ¿Cómo que estas cosas? ¡No! 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 ¡